Vamos a movernos hasta las ferias, puntualmente hasta el CREA de la capital regional, porque allí se está realizando un catástrofe a cargo de Cercotec y el Ministerio de Economía, que busca recopilar una serie de datos que apuntan a fortalecer las ferias libres del país, relevando, bien digo, su aporte económico, patrimonial y su vinculación familiar. La realización del catástrofe considera diversas fuentes de información que incluyen entrevistas a clientes que van a las ferias libres y además a los dirigentes y socios y socias que participan en las organizaciones representativas. Ahí vemos en imágenes a la Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, también al director regional de Cercotec, que se encontraron el día de hoy ahí, en el CREA de Talca, como lo vemos en las imágenes. Pasemos a escuchar lo que nos comentaron desde Cercotec. La estimación es a fines del primer semestre del próximo año, donde nosotros ya, como gobierno, podamos entregar los resultados a la comunidad y poder empezar a aplicarlos para las nuevas políticas públicas que se tomen respecto a todo el tema de este año.